Nacidos el 12 de diciembre del año 2011, con un solo propósito, con un solo propósito, bailar en honor a la Virgen de Guadalupe, desde esa fecha, nace más que una tradición, un gusto y amor al brinco del chinelo, que queda con ustedes, sus amigos de hoy y siempre, los chinelos de San Pedro, los chinelos de San Pedro, los chinelos de San Pedro, Queens, Nueva York, quedan con ustedes, los chinelos, los chinelos de San Pedro, chinelos de San Pedro, mi gente trabaja la vida, los pueblos usaron el fuego, la vida no es vida sin agua, y el viento ha traído el chinelo, de la fuerza de mis instrumentos, con la alegría de mi gente, para todo el pueblo, el chinelo de Morelos, la banda de San Pedro. ¡Los chinelos de San Pedro! ¡Los chinelos de San Pedro! ¡Los chinelos de San Pedro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!